Y sin duda uno de los acontecimientos más importantes de este fin de semana en materia musical es la llegada de árbol a la ciudad de Rosario. Se cumplieron 20 años del disco Wow, uno de los álbums más emblemáticos del rock nacional de los 2000 que por supuesto ha proliferado y trascendido todas las épocas. Se llevó a cabo en el Centro Cultural Güemes que estaba colmado de gente, un público más o menos entre los 30 y los 50 podría decir aproximadamente que cada vez que escuchaban una de estas canciones de este disco y de los discos anteriores por supuesto, cada vez que sonaba Pequeños Sueños o El Fantasma Cerca del Final o Comida Chatarra o Prejuicios o Trenes, Camiones y Tractores que es el tema con el que empezaron, cada vez que sonaban estos temas toda esa gente volvía a ser adolescencia. Rebrotaba como una suerte de esencia de juventud que sobrevolaba el ambiente ahí del Centro Cultural Güemes y ellos, la banda, estos cuatro integrantes, se encuentran de la misma forma que hace 20 años atrás. Si algo destacó y resaltó a Árbol como banda fue esa energía pujante, ese brío renovador para arengar al público hasta el final. Esa energía rockera que pisa fuerte en el escenario la versatilidad, el histrionismo, lo bien que suenan en vivo por supuesto con una gran proeza musical destacada, sobre todo con solos de violín que me parecieron súper versátiles, súper dóciles, conquistando al público durante más de una hora cuarenta aproximadamente. Todo el disco wow sonó íntegro, algunos temas del álbum Chapuzons, como La Vida, como La Nena Monstruo, Vomitando Flores Enes, un poco salvaje, un poco voraz, que no podía ser de otra forma para celebrar tantos años, celebrar tantos años de la salida de este álbum. Una oda a la nostalgia de cierta esencia que todavía permanece. Resulta inverosímil también asimilar que pasaron 20 años, que cambiaron muchas cosas, pero las canciones no perecen, las canciones desconocen del paso del tiempo y toda la gente que estuvo en el C.C. Güemes también. Esto es lo que pasó, esto es lo que pasó el día sábado en el Centro Cultural Güemes, en la presentación de los 20 años del disco wow. En la presentación, bueno, en la representación podríamos decir, mejor dicho, en los 20 años, dos décadas cumplidas de este álbum tan emblemático, como acabo de decirle, ya lo vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!